Bueno, sí, la verdad que estamos en la recta final, hemos decidido en este último tramo, en esta última semana, recorrer los 17 departamentos, hacer una pasada aunque sea por cada punto de la provincia, de las que hemos visitado en estos casi 3 años, de recorrer una y otra vez cada pueblo, cada rincón de Entre Ríos. Y básicamente para agradecer, para agradecer que nos hayan abierto las puertas de los hogares y nos hayan escuchado, para agradecer que nos hayan podido transmitir lo que sienten, lo que les pasa a los enterrianos, hemos visto la realidad de Entre Ríos a través de los ojos de los protagonistas, de los ciudadanos, en cada hogar, en cada comercio, en cada emprendimiento. Y eso nos ha enriquecido, ha enriquecido nuestra propuesta también, que se ha nutrido precisamente de esas vivencias. Y bueno, a partir de ahí es que hicimos nuestra propuesta y la presentamos a nuestra propuesta en los distintos rincones de la provincia. Satisfecho por la campaña que están haciendo, que es propositiva, están haciendo una campaña sin mirar al de al lado, sino mirando a la gente, que es lo que yo propongo todo el tiempo. Y bueno, ya la gente el 13 de agosto, que les pido a todos los vecinos de Concordia que vayan a votar, que nos jugamos el futuro ahí de ese día, va a elegir con libertad cuál de nosotros representa mejor los valores y las ideas del espacio. Más allá de la opinión personal de algún dirigente político, la gente nos quiere ver juntos. La gente es plenamente consciente de lo difícil que va a ser resolver los problemas, de lo difícil que va a ser ponernos de pie, volver a brillar. Y de mínima el requisito es que estemos todos juntos, que cinchemos todos para el mismo lado, sobre todo los que estamos en el mismo espacio, es casi de sentido común. Si estás en el mismo espacio, tenés que estar cinchando para el mismo lado, compartiendo valores e ideas, si no, no deberías estar en el mismo espacio. Yo no creo que haya que reconstruir nada. Vamos a estar juntos como lo estuvimos en el 21. En el 21, después del espacio, estuvimos todos juntos. Acá vamos a estar todos juntos, mucho más acá en mi equipo. Sin duda, el 13 de agosto a la noche ya vamos a estar todos juntos, apoyando al que gane, contribuyendo con los equipos, acá hace falta, no sobra nada. Es muy difícil lo que tenemos por delante, es muy complejo. Necesitamos el aporte de todos, insisto, no solo los de nuestro espacio. Necesitamos el aporte de todos los enterrianos. A Entre Ríos, a Concordia, las vamos a sacar adelante entre todos. Alguien va a ganar a nivel nacional y probablemente, no, seguramente el que gane en la interna de Juntos por el Cambio va a ser el próximo presidente. Así que yo ya rápido quiero hablar, quiero cerrar lo que ya venimos discutiendo, todas las obras que necesita Entre Ríos, que ya las hemos acordado, sobre todo el tema de la electricidad, que ya es un acuerdo también, el reintegro del 100% de la energía que necesita Entre Ríos, ya es un acuerdo tanto con Horacio Rey de Reta como con Patricia Bullrich, las obras que tienen que tener como prioridad, que necesita nuestra provincia. Seguramente los llame, los felicite y les recuerde todos estos compromisos que asumieron con nosotros.